¡1, 2, 3, 4, 5! ...ahora mismo... ... desde el viejo... ...esto es pacífico, pero tienen que entender que el gobierno no ha sido pacífico con el pueblo. El gobierno no ha sido pacífico, se ha robado todo. Tengo respeto a ustedes también. Ustedes también, es el deber de ustedes, como defensores también de la patria, levantarse también. Esto no se trata de colores, de partidos. Esta gente está jodida con todo, con los mismos de ellos, con los de contra, con todos los puertorriqueños, con todas las puertorriqueñas, con todos los que viven en esta isla hermosa. Y no podemos permitirlo más nunca, más nunca, más nunca y Ricky se tiene que ir para el carajo. ¡Ya!